El progreso lo hace la gente que llega a los extremos, que pasa los límites, que se atreve, que se atreve a imaginar los límites de la tecnología. No quienes van por el camino seguro y transitado, sino a los extremos. En pocos años, el paradigma que rodea la construcción de los automóviles está por cambiar en su totalidad. El futuro de los autos, lunes 7 de la noche.